Estamos acá con Hugo Mornar, ambientalista. Él nos va a dar algunos tips para mejorar nuestro rendimiento del agua en nuestras casas. ¿Cuál es el consumo de agua en un hogar por día? Por persona te diría son 150 litros, es un buen promedio para el mundo entero, también para la Argentina. Si en un hogar viven cuatro personas serían 600 litros. 600 litros por día, es una cantidad considerable que sin duda se puede reducir. La práctica habitual es esto, agarrar la esponja, ponerle detergente, abrir la canilla. Además de lavar con la canilla abierta, estuviste enjuagando con la canilla abierta. Mostrame cuál sería la práctica correcta para ahorrar agua. Con un poco de detergente en esta misma bacha, cerramos y trabajamos sobre la bacha, no sobre la canilla abierta. Podemos lavar aquí y enjuagar aquí. Será dos litros acá, dos litros ahí, cuatro litros en total. En un lavado que te lleva 20 minutos de una familia, estás mucho más con la canilla abierta y gastás mucho más que esos cuatro litros. Bien, lo que hace mucha gente es prender la canilla, luego le ponen la pasta, se cepillan, se cepillan, se cepillan. Algunos pasean también. La forma correcta es, ponemos la pasta en el cepillo y en agua también funciona. O sea, limpiamos los dientes con la pasta solamente. Sí. Y cuando terminamos todo, ahí sí, limpiamos el cepillo, nos enjuagamos la boca y listo, ya está cerrado. Con eso reducimos a la mitad nuevamente el consumo. La mochila tiene 20, 30 litros o más quizás de capacidad y cuando vos apretás fuerte el botón, sale toda esa agua. Los 20, 30 litros. Mirá, hay un método casero. Cuando has una botella de gaseosa usada, que esté vacía, la llenás de agua, le podés poner un poco de arena para que se hunda y la metés adentro de la bacha. Le quitás volumen a la bacha. En un minuto vos te podés enjabonar y en otro minuto te podés enjuagar. Con dos minutos alcanza para bañarte. Si querés lo podés hacer. Se agarra fácilmente a 100 litros si vos no tenés cuidado y dejas correr y dejas correr. ¿El mayor desperdicio de agua se da en la ducha? En lo que hacemos manualmente sí. Ahora, cuando empezamos a usar aparatos para lavar la ropa, por ejemplo, o lavar los platos en la máquina lavaplatos, ahí es cuando multiplicamos el consumo por 5. A ver, un tapón abajo y llenar, ponele hasta la mitad. Con eso alcanza. Entonces ahí lavo... Como esté la ropa, la vas a demorar más o menos, pero no estás gastando agua. Lo que pusiste ahí no llega a 10 litros. Los individuos tienen una responsabilidad importante en sus prácticas cotidianas con respecto al ahorro de agua. Sin duda, sí, sí, sí. Podemos racionalizar el uso de agua, eso sí, pero al mismo tiempo podemos hacer lo posible para que en el mundo haya una distribución más equitativa del agua. Es un derecho fundamental. La falta de agua está provocando enfermedades en muchos lugares y es algo que deberíamos evitar. La tarea de cada uno es la conciencia de cada uno. Cada uno sabrá qué camino tomar para contribuir a eso.